El servicio se llama USA Lidmore, tenemos Hummers, Denali, Escalate, Tempac, Lincoln y tenemos servicio de transportación de Escalate normales, Poliloure, tenemos el servicio que ustedes piden. Ok, el nombre de la quinceañera cual es? Diana, Diana sus 15 años en este domingo, es el domingo 4 de abril del 2010, Diana aquí en el Versalles Reception Hall, Ok, para la revista tv.com Habrá luz adentro Aquí en el salón Versalles es la misa también. Vamos a abrir aquí la lujosa limusina. Son los 15 años de Diana. ¡Voltee! ¡Arriba Arpaio! A ver los nombres, los nombres. ¡Sari! A ver Sari, 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 Sari. Juan Charly Ahí Charly, ahí Charly Recio Ivette Diego Hielo ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Woooh! 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 Diana Diana la quinceañera y el chambelán Juan, su hermano Juan, su hermano Dios, su hermano Samuel Juárez Juan, su hermano 5 de abril Jajajajaja Un saludo aquí para la revista TV.com Un saludo aquí para la revista TV. La revista TV.com